¿Quieres tener capas tan violas como estas? ¿O como estas? ¿O mucho mejor, como las de Luna? ¿O también de tu ciudad? Pues quédate en el video, porque el día de hoy te explico cómo tenerlos y encima hasta poder personalizar tu propia capa. Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero, dime cuánto demora y espero. No sé cabrón si yo te conozco recién, pero ahora siento que te quiero. Bueno chicos, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿No? Bueno, el día de hoy estamos acá en el nuevo Darth Client, que sí, es un cliente que recién ha salido del horno. Así está calientito, como yo, como mi skin, como mi skin, como mi skin. Y bueno, es un cliente nuevo que le veo mucho potencial, ya que te da tu propia capa personalizada. Sí, tú por ejemplo, ahí al inicio mostré bastantes capas que tú puedes tener, ¿ok? Solamente invitando gente al servidor Discord y son por reward chiquitos, 3 invites, 5 invites. Man, solo tienes que invitar a 3 amigos y tienes tu propia capa personalizada. Encima, el cliente es boost FPS, man. Mira, me va a 70 FPS acá, corriendo y todo eso. Y a mi amigo que tiene una PC de la chota, que es Calle de Cachero, bueno, Kevin, es otro partner de este cliente. Subió un video y le va más de 100 FPS, man. Así que aprovechen que este cliente va piola, ¿ok? Obviamente tiene algunas desventajas porque como es la primera versión, pues no. Lo primero es que, a ver, acá en cambiar perspectiva siempre tienes que acomodarlo. Pero no es nada, son solamente dos teclas random. Ah, pero ¿en qué dicen? El R6 es para configurar todos los mods que tiene. Lo malo es que tiene todo esto de acá, perspectiva y las coordenadas y todo eso. Eso de ahí no se puede quitar por el momento. Pero tranquilos, que pronto vendrá una versión actualizada y optimizada. Yo les traigo la primera versión y cuando salga la segunda se la voy a traer, lo prometo. En este video pido una meta de, se me va a ir un poco, 35 likes para que salga la segunda versión con más capas y todo. Yo lo junto todo acá porque no me gusta verlo. Igual acá no ocupa tanto. Y bueno, este de acá WSD lo dejo acá junto con los FPS y los CPS. Y acá dejo la armadura. De repente me la pongo por acá, pero a lo mejor me gusta más por acá. Y bueno, y así estaría piola, ¿ok? El cliente es básicamente pues CPS porque trae pocas cosas, ¿ok? Incluso le podría quitar algunas cosas en la próxima versión. Así que bueno, suscríbanse y activen la campanita para que vean la nueva versión de DarksClient cuando salga. Y junto con esta versión van a salir nuevas capas y más cosas, ¿ok? Otra cosa, las capas no es que solamente las ves tú. Las capas personalizadas las ve toda la gente que usa el cliente. Así que eso de aquí está de pano, ¿ok? Y bueno, para los youtubers que me vean que tengan más de 100 suscriptores, ¿ok? Que es un buen requisito, la verdad, para participar. Pueden tener rango media y pues bueno. Y para los youtubers más grandes que me vean, pues pueden ser partners del cliente. Y básicamente van a tener su propio acabo personalizado. Ustedes le mandan la imagen que quieran poner en su capa y ellos la ponen. Así está muy piola. Porque por ejemplo, en Optifine puedes hacerte tu propia capa personalizada y todo lo que quieras. Pero nadie la ve, nadie la ve, solo la ves tú. En cambio en el DarksClient te da una capa personalizada de LunarClient, de Badlion o de lo que sea. Y no tienes que hacer nada. Así que está Gucci, solamente son 3 y... Y bueno, voy a ir a pasar a mostrarles cómo descargar el cliente ahora mismo. Y bueno, ok, ya estamos acá en mi Discord, voy a agrandarlo. Primero que nada, entras acá a Download, ¿ok? Y acá está el DarksClient, te lo descarga. Y si es que estás viendo esto cuando ya salió la segunda versión, te recomiendo, si es que todavía no has salido la segunda parte, descárgate la segunda versión, ¿ok? Una vez te lo descargues, te saldrá algo como esto, ¿ok? Ustedes solamente las a WinRat, extraer aquí como siempre. Una vez lo hayas extraído, te quedará una carpeta como esto, ¿ok? Que lo único que tienes que hacer es darle copiar. Abres, pones Windows más R. Porcentaje, app data, porcentaje. Lo abres. Y bueno, se te abrirá el .minecraft, ¿ok? Bueno, tienes que entrar al .minecraft. Y te vas a Versions. Y pones el DarksClient, lo pones acá, ¿ok? Lo único que te queda hacer es entrar al Minecraft Launcher, irte a instalaciones y, bueno, crear uno nuevo. Buscar el DarksClient, pones su nombre, ta, 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 y cualquier simbolito que se tenga en la cabeza en Minecraft. Ahora sí les voy a enseñar cómo puedes ganar tus capas, ¿ok? Miren, acá hay bastantes estilos de capas, ¿ok? Por ejemplo, están los October Caves y todo eso. Acá hay una capa de Goku que está piola. A mí no me gusta Dragon Ball en general, pero bueno, si es que a ustedes les gusta. Así, no me funden los comentarios por esto, ¿ok? Acá está la capa de Batlion Light, que está piolísima, esta de acá me encanta. También está la Batlion original, ¿ok? Y bueno, como verán, acá dice 5 invites, acá dice 3 invites, acá dice 5 invites, y bueno, acá también dice 5 invites, ¿ok? Como verán, solamente tienes que invitar a 5 personas para, pues, bueno, tener las capas más chetas. Si es que quieres una de estas, de acá que están acá, solamente son 3 invites, ¿ok? Y bueno, dirán, Mauro, ya invité a mis 3 amigos. Primero que nada, para que te asegures de que ya invité a mis 3 amigos, tienes que poner acá invites, así como yo lo estoy poniendo. Y bueno, yo tengo 7 invites, ¿ok? He invitado a 7 amigos, y bueno, ninguno ha abandonado. Tienen que fijarse que no abandonan, porque si abandonan, pues ya no vale el invite, ¿no? Y bueno, acá, luego de que están seguros de que ya hayan invitado a 5 o a 3, como mínimo, le dan acá, crean su ticket, y les aparecerá un ticket de acá, ¿ok? Acá es donde ustedes tienen que poner, acá tengo 3 invites y desearía reclamar, por ejemplo, la capa esta de acá de Dragon Ball, ¿no? Y bueno, les pasas tu nick, por ejemplo, Zeta Mauro, y así, y les pasas tu nick, y ellos te ponen la capa, automáticamente, ellos te dirán cuando ya te la pusieron. Y tú te podrás ir y jugarás viola. Quería decirles más que nada que este cliente está en su primera versión, así que puede que a algunos no les suba muchos FPS como a otros sí. A la gran mayoría sí les sube, por ejemplo, a mí me sube, a Kevin me sube, a todos. Y Kevin tiene 2 de RAM, 2 GB de RAM, así que le sube piola, le va a 100 FPS grabando. La verdad está muchísimo, 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 ¿qué acabo de decir? Espero les haya gustado este video, espero les haya encantado, ya saben que si es así pueden dejarme su like y suscribirse. Próximamente, no sé si les vaya a gustar, traeré series de HCF al canal, ¿ok? No series de HCF, sino que, no sé, como videos random en HCF, viviendo en una oveja, en un zombie, qué sé yo. Así que espero les haya gustado el video, espero les haya encantado, y ahora sí, hasta la próxima, chao, chao.